¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Yo soy Pelicona y les traigo un nuevo gameplay de Minecraft Les traigo un nuevo truquillo en Minecraft Vanilla totalmente sin mods chicos Y es de cómo hacer una guillotina en Minecraft Y si chicos, como les escucharon, es totalmente sin mods y es con una animación en Minecraft Vanilla Y así que nada chicos, antes de empezar con el video, les voy a enseñar Bueno, les voy a enseñar, no, les quiero decir algunas pautas antes de empezar El tutorial o el truquillo de esta ocasión se va a constar de dos principales comandos Que por cierto, se los voy a dejar todo en la descripción Así que sea como el link de donde encontré y como los comandos que voy a utilizar en estos videos Así mismo, aparte voy a estar utilizando dos comandos adicionales Que va a ser para cambiarle ya las cabezas a unos personajes Que ya vamos a ver más adelante Y para que no me estén haciendo preguntas al terminar el video Que no saben dónde va a encontrar los comandos que usé Todo se los voy a dejar en la descripción para los que tengan más dudas Y nada, ahora sí, a empezar el video, así que ahí comenzamos Nos vemos Y bueno chicos, para empezar muy rápidamente Lo primero que tenemos que hacer, vaya, porque es un truquillo con comandos Es primordial sacarnos de los mismísimos huevos ¿Qué cosa? Un bloque de comandos Así que saca de la siguiente forma Pones el tabulador, pones el tabulador Selecciona tu nombre, así sea premium o no premium Va a salir tu nombre, ya sea pirata o no Así que pones de nuevo tabulador Nos va a salir Minecraft dos puntos Y le damos a com, así Le damos tabulador y nos va a salir el command block Y como estoy viendo que se me está poniendo de noche Y no quiero que se me ponga de noche Vamos a poner de día Así que se pone time set day Si no me equivoco, sí, se pone así Como dije, se va a constar de dos comandos Así que se va a utilizar dos bloques de comandos Y no es como mis anteriores truquillos que se utilizaban Nada más que un Bueno, mis truquillos no Por eso son de otra persona Así que bueno, los truquillos que trae al canal No que son míos Así que no son iguales que se tenía que utilizar un comando Solamente, sino que este se utiliza dos Así que bueno, para empezar en un bloque de comandos Vamos a poner el siguiente truco Bueno, siguiendo comando Que me estoy liando con mis palabras Así que aquí va Y bueno, ya dice copy pass O paste O como fucking quieran decirlo Y bueno, aquí es el comando Como les hago recalcar Y me lo preguntan millones de veces esto Bueno, ya no estoy recontra mil Exagerando Me preguntarán por lo menos uno Pero bueno No creo que nadie se quede con los dos Todo se lo va a dejar en la descripción Nuevamente se lo repito Así que bueno, copiamos Bueno, uno Este vendría a ser el primer comando Y el segundo Vamos a copiarlo a continuación Bueno, ya dice copy pass Y lo vamos a Bueno, copy pass no Recién voy a hacer el paste Y no, bueno Ya dice el paste Y le damos a listo Se nos va a dar Se nos va a dar Un pequeño lag Y nada Ahora nos va a tocar Buscar un bloque de redstone Para activar nuestro comandos Si no No se va a poder hacer nada Así que Aquí Y no se por qué Eh Me quita el bloque Porque voy a Después voy a necesitar El bloque de comandos Así que nada Vamos a utilizar Y vamos a poner esto aquí A ver La maquinaria se nos hace Y como están viendo Es una maquina Bueno Yo le digo maquina a esto Porque no se Todos los truquillos Que les traigo en minecraft Se hacen de la misma forma No se si es que todos Tienen el mismo protocolo De De hacer De la misma forma No se La verdad que no se Pero la mayoría de trucos Que les traigo al canal Los creadores Hacen de la misma forma Y no es que sean Los mismos creadores Sino que No es que sean Los mismos creadores Digo Sino que son Diferentes creadores En este caso En este caso es el Creador Que aquí sale Su link de youtube En simap Se llama el creador Así que bueno Una vez tengamos O creemos esta maquinita Como quieran decirlo Aquí en el tercer cartel Nos va a decir Que get items Que demos clic derecho Para que nos den Nuestros items Y en este caso Nos va a dar Dos huevos Y no son unos textículos Son simples huevos Que sirven para dos Simples cosas El que tengo aquí Sirve para asamblar O construir nuestra guillotina En sí Y la otra Para desterrarla O quitarla Así que lo que Nosotros vamos a hacer Muy rápidamente Es crearla Así que Ahí se nos va a crear Es que es genial En vanilla Lo que me pareció Me pareció curioso Es que No tiene como que Como que Como estuviese invisibles Porque no puedo No puedo ni atravesarla Y nada Bah Que raro Pero nada Este Para seguir continuando Una vez que tengamos Esto construido Tenemos que hacer Dos cositas Que nos tenemos que sacar Así sea El creativo Como quieran sacarlo Y es que Tenemos que sacarnos Una pluma Y un bloque oxidada No me preguntan Por qué Pero el creador Lo quiso que Que pase esto Así que Nada Tenemos que tirarlo aquí Y lo tenemos que tirar En esta esquina de aquí Y el otro Así que Tenemos que esperar aquí Un pequeño ratillo Y se nos va a hacer Una pequeña animación Y ahí vemos Como va a ser La animación a continuación Así que Esperemos Genial ¿No? Da un toque De terror Esto Se me puso en ocho ¿Y esto? Yo pensaba Que era una guillotina Sin más O sea Que se me construía Una guillotina Así por la Por los mismísimos Huevitos Y sin más Pero estoy viendo Que tiene animación Y todo Eso me parece genial La verdad El video tutorial Que colgó Este creador De este De este comando De este comando Digo Solamente llegué a ver En cómo activarlo Pero no vi Bien Este Las animaciones que tiene Y por lo que veo Tiene unas animaciones Que son ¡Ah! No son del otro mundo Pero por lo menos Si no es una guillotina Sin más Así que Creo que después Aquí nos van a aparecer Dos personajes principales Que es Los que vamos a asesinar En la guillotina Bueno Uno que va a ser Ejecutador Y el otro que va a ser El asesinado En la guillotina En la guillotina Así que En una de estas Se nos va a hacer ¡Oh! Aquí está Este es el Ejecutador Y ahorita Se nos va a Transportar seguramente El ejecutado ¿No? Puede que sí Puede que sí Se me está demorando Mucho ¿Pero por qué? No lo entiendo No lo entiendo Hola Aquí Ahí está Él es Él es Y nada Y se acuerdan En el intro del video Que les había dicho Que iba a haber En dos comandos adicionales A la guillotina en sí Bueno Para la creación De la guillotina en sí Bueno Esos dos comandos Los voy a utilizar ahora Y para qué sirve Me estarán preguntando Peluco Bueno Creo que nadie Me lo preguntará Pero igual Se lo voy a responder Y es básicamente Para cambiarle El skin De las cabezas O de los skull O de las calaveras Como quieran decirle Bueno Las cabezas Estas de minecraft Y las podemos poner De cualquier personaje Yo se lo voy a poner Como el ejecutador De mi personaje Y el eje Y bueno Y el que va a recibir Una reverenda muerte Y fea muerte Lo voy a poner De un youtuber famoso Y en este caso Va a ser Willyrex ¿Por qué no? Así que bueno Vamos a poner dos bloques De comandos aquí Y vamos a utilizar Los siguientes comandos Que lo voy a poner En la descripción Acuérdense Y yo lo voy a poner Aquí copy paste Así que ahí vamos Y bueno Dice copy Ahora vamos a hacer paste Y este es el comando Todo sobrebaja en la descripción Esto nada más No es el comando Sino que por aquí Sigue que ya no puedo No sé cómo retroceder Bueno Ahí se retrocede Pero bueno El comando No es tan largo Pero es Pero es un Es cortivo Pero igual se lo voy a poder Dejar en la descripción Y como están viendo En el comando Al finalizar Nos va a poner player name Y este player name Tenemos que poner Solamente funciona Para los usuarios Que son premium Está claro Y en este player name Tenemos que poner Un usuario El cual sea premium Vaya En este caso Voy a poner mi nombre Que en el minecraft Me llamo peluca Sin más No me llamo peluca 96 Y le damos listo Y le ponemos Esto para ejecutar Y se nos va a poner Nuestra cabeza de Nuestra skin O sea que Hay doble peluca Genial Así que bueno Vamos a continuar Poniendo el otro comando Para cambiarle La cabeza de este Calabaza por Willyrex Que no se pronuncia Su nombre Así que ahí vamos Y bueno chicos Ya el hice copy Y ahorita vamos a hacer Ahorita vamos a hacer el paste Y el comando Es básicamente parecido Pero un poco Un tanto más corto Y nada Y al finalizar El comando También nos va a salir El nombre de este player name Que tenemos que cambiarle Por un nombre Este Como ya se ha estado diciendo En el anterior comando Que tenemos que ponerle Un nombre de un Usuario de minecraft Primo Así que vamos a poner El caso de Willy Que se llama Thewilyrex Si no me equivoco Espero que así sea Porque si no Estaría en un error Fatal Así que Si Si es Willyrex Así que Nada El siguiente paso Para hacer la animación Así de la ejecución De nuestro querido amigo Youtuber Willyrex Es de la siguiente manera Tenemos que sacarnos Un yunque Y ponerlo aquí Claro está Y sacarnos de Creativo O de donde quieran Hacerlo Ya sean Si están jugando En survival O en creativo Tenemos que Jugarnos Sacarnos Una Una asada Que es en español Pero en inglés No me acuerdo Como se llama Ho Creo que se llama No me acuerdo Bueno una asada En español Que yo tengo en español Una vez que sacamos Una asada Creo que nada más Es con una de piedra Si no me equivoco Por lo menos El chico este En su tutorial Video tutorial Que hace este De este truquillo Lo hace de esta forma Con una asada De piedra Pero Y nada más Tenemos con el yunque Tenemos que Cambiarnos el nombre Por el de Sweet of the dead Bueno of dead En que básicamente Es como que No sé Eso es Eso también se lo voy a dejar En la descripción Para que le den copy paste Nada más Para los que quieran Utilizar este truquillo Y nada Le damos este Para que se nos quede Con el nombre este De la asada Y lo único que vamos a hacer Es Sin más que Tirarlo Y ya Se nos va a hacer La animación Y se lo voy a dejar Ahí A ver que tal La animación Es un tanto sangrienta Pero es de puta A madre No peluca No lo mates Por favor Por favor No lo mates No No me digas que no No quiero ver No quiero ver No No Hay como una musiquita Parece que cuando No No Willyrex Murió ¿Qué acabo de hacer? Peluca ¿Qué acabamos de hacer? Pero que genial Este truquillo Bueno Aquí con mi clon Bueno Mi clon es más cabezón Que yo Pero acabamos de matar A Willyrex ¿Pero qué acabo de hacer? Por Dios Estoy hecho un asesino ¿Qué cruel? ¿Qué cruel estamos hechos? ¿Por qué peluca? ¿Por qué acabo de hacer esto? Y bueno chicos Hasta aquí nada más El video de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado La muerte que le di a Willyrex Es un tanto sangriento Lo sé Lo sé Pero bueno El truquillo me encantó No sé si es de ustedes Pero espero que les haya encantado Como dije Y nada Les agradecería Si me dejan un like O un pulgar arriba Como quieran decirle Y si son nuevos Por favor les agradecería Que se suscriban Mi lindo canal Y yo se les estaría Eternamente agradecido Como ustedes chicos Así que nada chicos Hasta aquí nada más El video de mi truquillo En Minecraft Vanilla De hoy Y conmigo será Hasta el próximo video Así que bueno chicos Hasta aquí los dejo Y nos vemos Hasta el próximo video Chao chao chicos Nos vemos Un besote Y nos vemos Hasta el próximo video Chao chao Y aquí me despido Con mi ejecutador peluca Que es dos metros más alto Que yo Y cabezo No sé por qué No tengo ni la menor idea Pero así lo quiere el destino Así que Yo me despido Con el ejecutador de peluca Que medito Que medito No sé qué he hecho Lo acabo de matar a Willyrex ¿Por qué? Nos vemos chicos Bye bye Chao Sonido 632-1-2-1-3-1-2-3-4-5-7-1-4-6-6-5-6-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7-8-7-7-7-5-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-